El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISTE, a través de la doctora Marta Judith Vázquez Campos, subdelegada del área médica, informó que a partir del día 8 de diciembre, el instituto brindará un espacio para intervenciones quirúrgicas en apoyo a la Asociación Civil Ayuda a Corazón de Niño. Será para tratar a niñas y niños con afectaciones en el corazón, un órgano vital para sus vidas. La contribución toma mayor relevancia ya que los menores no están en posibilidad de trasladarse fuera del Estado. Las intervenciones quirúrgicas serán para fibralización auricular rápida, artresia pulmonar, conducto arterioso y enfermedad Wolf-Parkinson. Por ello, se adaptará un espacio dentro del Hospital General La Paz. Es importante mencionar que esta asociación, afectada en sus labores por la pandemia como muchas, ha trabajado desde el 2001 atendiendo a niñas y niños que viven con enfermedades del corazón. El área que será adecuada en el hospital es hemodinamia y las operaciones serán supervisadas por la doctora María Isabel Sánchez. Reporto para CPS Noticias, Héctor Romero. Gracias. 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 Gracias.